Camila nació en Bogotá, Colombia, el 11 de julio de 1987. Comenzó su carrera en la televisión colombiana, con su papel protagónico en El Penúltimo Beso en el 2009. A los 18 años comenzó a trabajar como locutora en las principales emisoras de radio colombianas, tales como los 40 principales, la Mega, la W Radio y más tarde como anfitrión del cuaderno de Canal 13 y nickname Zona de City TV. En el 2010 llegó a Chepe Fortuna, donde interpretó a la ambiciosa Erlinda Fortuna. Inicialmente fue elegida en el papel protagónico, Pero Camila rechazó la propuesta porque quería preparar de forma más profesional y este papel fue otorgado a Taliana Vargas. Su primer proyecto internacional fue con la cadena MTVL en la serie Poplound. En 2013 regresó como protagonista de la versión colombiana de la novela argentina Dulce Amor, donde interpreta a Verónica Toledo. Su carrera fue gracias al director Gerni Luna de El Penúltimo Beso en 2009, donde encarna a la protagonista Noelia Fernández Santa María, junto a Sebastián Martínez.